Música Nao Música 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 No tome el partido No fuimos Música Música Dios que silencio Yo tengo toda la casa cerrada Hay una bulla ahí afuera Por algún escándalo Ustedes no son capaces de imaginarlo Ahora si se oye aquí en el móvil A ver Nos quedamos A ver si me acuerdo donde nos quedamos aquí Cerca de Riste A ver que no quiero No quiero caerme con la cabeza rara Como la gente que lleva todo el tiempo los cascos Y se le hace un bache aquí en la cabeza Así me lo pongo A ver Teníamos una misión aquí ¿verdad? Dice asesino al líder de la mano de plata Esto era lo de los compañeros La misión de los compañeros Ok Vamos allá Pensé que era un lobo Vamos allá Ay un servidor La piel, la piel, la piel Ven Ven aquí cojona Deja de matarte Muérete Bien Eso no me hace falta Papá Bájate Tengo el inventario Ya no sé Tengo el inventario ya no sé Tengo el inventario ya no sé Déjame un momento Vendela Rapidito He oído que van a reorganizar No me interesa Lo tengo que así Mi hermano Hazme caso No prestes atención a esos rumores sobre el escultor de rostros De el jarro ajado Mutilador de rostros Se acerca más a lo que yo he oído de él Habla con el escultor de rostros En el jarro ajado Esa talla es nueva Joyas pertenecientes a la legendaria artesanía argoniana ¿Qué te trae hoy a Bálido? ¿Postas protección o provocar daño? Mira Quiero venderte esta historia De arma Que tengo para venderte Da Olcán Eso era peño de desencantar Y esto Esa es la que yo tenía antes No, pero me quedo con la daga Espada y daga Espada en la derecha Y daga en la izquierda Entonces Esa la vende 34 cuesta La voy a vender Las armas y armaduras Se pueden mejorar un 15% o más Eso, sí Eso es para poner mal ¿Y qué es lo que ¿Qué es lo que me coge tantos pasos? No entiendo Si necesitas más trabajos de herrería Ven a verme de nuevo No Un comercio o algo aquí Fábrica de aguamiel Espino negro Aprende en un momento Conocimientos que valen por toda una biblioteca Gamba empeñada Gamba empeñada Creo que aquí Te doy la bienvenida a la gamba empeñada Pasa y echa un vistazo ¿Cómo la asocio? Mira Te doy la bienvenida a la gamba empeñada Hay quien dice que son basura Para mí Son tesoros Este es el tipo Este es el tipo A ver Amigo Esto, ¿no? Copia del libro de cuentas Eso será una misión Detectar vida Luz de mago Administrador A ver Creo que eran La escama de dragón Diez de peso cada uno La voy a venderse en definitiva Actualmente no me sirven para nada El hueso de dragón La voy a vender Lingote de acero Esa cantidad de lingote de acero Lo vende Lingote de plata También Mineral de corindón También Jone 190 De 300 y pico Casi 400 que tenía ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Lo pillamos Gracias, hermano Ahora sí Ahora sí ¿Dónde era? ¿Sí? ¿Por aquí? Oye, ¿ustedes no hablan o qué? ¿Están callados? ¿Por qué están conectados? Voy a tirar un Un habladito ahí por el chat Chamacona Voy a subir la montaña Por si los forasteros que ya hay en Skyrim Si fueran pocos Tenemos a los mercenarios de Páramo del Martillo Correteando por todas partes ¿Has estado cuidando de tus sabuesos? Hueles a perro mojado Vamos a empezar con la falta de respeto, ¿eh? Y yo me pregunto ¿Qué hará el sangre de dragón Una vez los barbas grises lo hayan invocado? ¿Acaso se puede enseñar los Zoom como cualquier otra habilidad? Espero que todo esté en orden ¿Qué necesitas? Nada Gracias A ver, podríamos coger por aquí Saltando Vale, vaya, cojones Espérate, espérate Eh, la daga Voy para arriba de ti Poción Poción de curación abundante Poción de salud Ahí está, maratón Eh, pan No tengo pociones Muérete, cojones Envoltorio Envoltorio de Olmena Eso puede ver Pero qué La piedra de la sombra Una vez al día Los que están bajo el signo de la sombra Pueden hacerse invisible Durante un periodo prolongado Solo puede tener una bendición De un signo a la vez No, la que tengo me cuadra Me cuadra más la que tengo No, la que tengo Por aquí Por aquí ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Mira, más nigromante Espérate Te ayudo Ven Pojones, que rápido se murió Coño, mató al orco a ser Al cazador Bueno, compadre Tú ya No lo vas a necesitar Y El orito tampoco Lo vas a necesitar Supervivencia a ser Corazón de Daedra Eso me lo llevo Primorio Conjurar el fantasma Inmortal Me lo llevo No lo llevo No lo llevo Me lo llevo No lo llevo No lo llevo Lo llevo Estabas El orito no No lo llevo Y No lo llevo hay una cueva ahi la voy al curi hay troles, son troles se la voy a echar de la ah, estoy maloso el oso va a venir eh lo pincho, lo pincho ataco uno, ataco dos ay vale, para allá cojones quita cubro la cueva mato al zorrito paso de bron, nuevo descubrimiento ah 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 ah, el otro mirolo ahí me vio es es invisible no 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 me ve, no me ve no 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 bien bien bien, bien bien, bien. bien, bien, bien bien, bien... bien, bien se la he hecho, toma toma Dale, ¿qué tú haces? ¿Qué te iba a hacer? Te pregunto yo Por poco me mata Si termina la combinación esa Me revienta Me hace la penetración La grasa de Troy me la llevo Tengo que aprender a hacer pociones Obligado, tengo que aprender a hacer pociones Y esa casa Estoy en el extremo del mapa Yo nunca había pasado por aquí, ¿viste? Nunca Oro Gema de arma inferior Gema de arma comida Está llena Eso que acaba de haber calcinado ¿Qué lugar es este, chico? Nunca había pasado por aquí Seguimos Mira un oso por allá Ay, ¿dónde está la cueva de pingas? ¿Dónde está la cueva de pingas? Ay, ¿dónde está la cueva de pingas? No hay 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 Me dio un golpe, me llevo la piel Vas, vas, mate ¿Quieres saludar de allá? ¿Quieres saludar? No, cuando salga de la cueva voy a ir para allá Vamos a ir para allá ¿Qué es eso? Ay, ay no, 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 no Con la serie Déjame subir de nivel A ver, subimos, salud Sí, estamos flojones en salud Estamos flojones, a ver Elocuencia, no Robo, no Abrir cerradura y creación ¿Lo podemos subir ya? No, tiene que subir a 60 40 Coja de asesino ¿Y esto? No tiras la placa de presión No Y la voltereta silenciosa ¿Cuánto cuesta? 50 Al próximo nivel le doy Armadura ligera Alquimia Alquimia A una mano Siguiente rango Las armas a una mano Infligen un 80% de daño adicional Luego Discreción Y luego Después Alquimia Vamos a darle alquimia Un poquito Para empezar ya a hacer Posiciona duro No me ven Ah, se me va a ir al efecto Ya Me guardo el arco Y me lo guardo a equipar No me digas No me digas Campeón Ah Pensé que iba a decir Supongo que hoy hubo cosas Mira Que asco Lo iba a matar de uno solo A ver Te vas a morir Te murió Siguiente ¿Qué te pasa? No le doy No le doy Muérete, chica En el pecho En el pecho ¿Qué tienes tú arriba? Pin, danzúa Me la llevo Cerveza No hace falta Ya terminó Ah, el alcohol Que eso cuesta plática 400 Por aquí ¿Sigila? ¿Vengan a llamar por aquí? Déjame aprenderlo Para que me acuerde En el libro En el libro A ver No, 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 no Esto Conjura el fantasma Ya conoces Este como juración Entonces lo voto Detectar viva Luz de mago ¿Ya? Ya Mira el paisaje Esa Cojones por allá A la apertura Esa es pala Pero mira el paisaje ¿Qué clase de juego? Ay, Dios mío Una trampa ¿Qué hay aquí? ¿Mano de plata? Esto tiene más pinta De que De que salen Farmers por aquí Esos bichos Son violentos Es un tipo Está muerto Está vivo Después Echarle un flechazo Por si acaso ¿Qué fue eso? Está ahí el líder Está ahí Está ahí Se lo ha hecho Se lo ha hecho ¡No se murió! Vaya ¿Dónde estás? No hay ningún lugar No me siga Sigo para allá Fui, sigilo No te escaparás Sí Sí, sí Sí lo voy a hacer Sí No, aquí estoy No, aquí estoy No, es hora de poner Pina a este juego Chico, vamos Por favor Respetate un poquito Ganzúa Orito Lingote de hierro Me lo llevo Por si puedo Curar la enfermedad Poción Sí ¿Hay alguien ahí? No Ahí viene el líder Viene el líder ¿Dónde estás? ¿Qué flow tiene el casco? Ese que tiene ¿Y esa espada? Mamá, mía Esa es más dura, papá ¿Qué flow, mía? No te escaparás Te la voy a quitar Para hacer Te la voy a echar Yo Cójalo 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 Debe estar duro Veneno de aguante débil Veneno de frenesí débil Veneno de duradero débil Este me lo he hecho Para la espada Poción de aguante Poción de magia Poción de ilusión Poción de encantador Rebaje de disparos certeros Mira, eso me lo tenía Que haber tirado antes Dice La Aumenta de habilidad Armadura pesada 15 puntos Poción de pungona Escuma Poción del versete Las armas de dos manos Me inflijo en 20% De daño Eh, a ver Magia Tira del antepasado Esto me lo pongo El favorito Ya, ¿no? Dije que estaba duro El tira Dije que estaba duro Y estaba duro Duro, duro Vamos a ir con la espada Acercamos el enton Lento Lento, lento, lento Cojo esto Lento, lento, lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento Ya te le vamos a meter Lo cojo ahí Se lo vamos a meter Oro Cantares del regreso Volumen 24 A la pinga Volvo de vampiro Entonces hago así Bien, bien, bien Bien, bien No, no, no No me vas a encontrar, ¿no? No me vas a encontrar No, no No me vas a encontrar Que atufado Tal hay cogerlo ¿Dónde estás? Ningún lugar Bien, bien Debes saber Bueno Ahí va Eso sin carácter Entonces A ver Que hay por aquí Que me pueda ayudar Fachar ¿Esto qué? Ah, no ¿Esto va a salir? Mire el líder ahí Me lo voy a comer Me lo voy a comer La machetazo Acercamos Lentamente Pero lentamente ¿Y esa posición de qué? F5 Guardado rápido Por si acaso Brebaje De abrir cerradura No se me acuerdo Este que tiene arriba 300 de oro Tiene el logo este ¿Eso es todo? Sí Nunca debería No me aguanto un round Tú no me aguanto un round En sigilo, ¿no? Armadura pesada Bosmer Esa armadura me guarda Dada oica Me la llevo Espada de plata No me hace falta El casquito ese No lo llevo Oro Paladín Esto es un mod Me la llevo Para venderla Era un orco Mineral De locura Aumenta de habilidad Inmadura ligera En 12 puntos Tenía una trampa En el cofrecito Anillo Anillo ¿Dónde está el anillo? Anillo ¿No está aquí? Aumenta la habilidad Inmadura ligera Es el tipo Ya Entonces Ya terminamos No hay No lo digo. Informa la muerte de Leifan a su familia. Lo mataron a Ser. Al final lo mataron a Ser. Pobre hombre. Este no era el que cortaba... Este era el que cortaba madera a Ser. Este era el que cortaba madera. Este era el que cortaba madera a Ser. El que cortaba madera a Ser. Lo mataron. Lo mataron. Yo pingolo el caso. A ver. Vamos a ir allá. A esa casa allá. La primera vez que veo la casa es... No es la misma cosa. Control de configuración de mods. Este era. Estilo. Estilo. Este. Este es el mod. Este es el mod. Está perfecto. Está riquísimo. Estilo de hacha. Estilo de la masa. Estilo de espada. Jugado el aquí. Espada en la espalda. Espada en la espalda. Espada en la espalda. Hay que ponerse a la guardia de largo Hay un tipo ahí ¿Ese tipo quién es? Vamos a entrenar el robo 43 posiciones No, no lo voy a matar Es que si le robo y falla Voy a tener que matar Casas de pino negro Nuevo descubrimiento ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira las hermanas Está bien, está bien Me voy Los alpinos negros de Richter Mira tú qué cosa Bueno, ya hicimos la misión hace Entonces No teníamos más nada que hacer aquí en Richter Por eso no Bueno, vamos allí A ver Informar de la muerte del tipo ese En el final se murió, lo mataron Hace bastante fresco No será bueno para la cosecha Nunca lo es Se te paga Soy dueño de la granja Pelagia Justo fuera de las murallas de la ciudad Se te paga, cae ¿Tú cazas? Las llanuras que hay a las afueras de Carrera Blanca Están llenas de buenas piezas ¿Qué ocurre? ¿No soportas la imagen de una recia mujer fórtica? No, no, no Soy un guardia rojo Mi familia procede de la mamí Cállense, cállense ¿Tú enseñabas algo? ¿Tú? Los Melena Gris Llevamos años enfrentados al gran batallador No hay peor enemigo que un antiguo amigo No tengo nada más que decir He dado buena cuenta a ese grupo de manos de plata Magnífico Parece que los has obligado a ocultarse Sigue así Y acabaremos con ellos 150, mi hermana Qué dura tú eres La mano de plata ha registrado el mundo entero En busca de fragmentos de Woodrat Un grupo se ha ocultado en la marca de Giel Recuperalo Por el honor de todos nosotros Iniciado Recuperación Recupera el fragmento de Woodram Fragmento de Woodram Qué cojones A ver alguien que me enseñe Alma una mano Cuando el imperio se rindió Entre el dominio de Aldmer Nos deshonró Tal vez vaya luego a la destilería A ver qué andan destilando Estás ante un auténtico guerrero Nunca pensé que iban a dejar Que me uniera realmente a los compañeros Puedo enseñarte algunas cosas 1.900 el tipo de te me cobran Esquior dice Algunas personas no creen que yo sea listo Esas se las ven con mi puño Pero tú me caes bien Es madura pesada ¿No trabajas ya para Ayla? Ven a hablar conmigo cuando termines Yo a ti no te debo dinero Por ahora No me debas te vas a enterar Vas a saber siempre que me debes A ver lo chato ¿Qué hora es? 7 AM Venga pueblo a trabajar La llevo a banderada Vamos a echarme un traguito A rolear un poco Calla Cállate un poco Vamos a hablar No empecé a esto Ah no no Aquel no era el que cortaba madera Este Así ¿Qué tú tienes arriba? ¿Sos? Deja que yo suba el robo Que te voy a Te voy a saquear Te robo el oro este La robo después Hay una inventaria que enseña robo A ver Tengo buenos artículos Si quieres comprar algo Dentro hay más Pero tú le das bien Tú le das bien A la jugada No olvides echar un vistazo Por la tienda Si necesitas algo Está bien A ver si sabe Cómo se mejora El maduro Ay esto es madura Pesada Maduro pesada A ver A ver cómo se ve No sabe mal Me quedo un poco rarita En verdad Mi armadura no está No me van a gloria A ver Queda Gol Coño Un goto de oro ¿Dónde se puede conseguir oro Aquí así? Dejame vender Tampoco ¿Se vende esto? Me vendía algo sin querer hacer No, 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 espera No, 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 así no Así no Así no Ese alcozón creo que cuesta como 3.000 Mi bebida preferida compañero A ver mira Te vendo esto, el alcozón no, te lo vendo Te vendo esto Esto, esto Para no confundirme a ver la inmadura Te vendo una daga oica Te vendo la espada de acero Con esta me quedo yo Y te vendo Esto Si, te lo vendo No, no te vendo eso Eso no Cogí algo más Que me pesa tanto Ah, las pieles Si, las pieles No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo Eh, cuerdas No Señor No Dame unos Acepto Yo tenía bastante cuadrera Como es una cosita rara aquí ¿Puedo hacer ayuda aquí? No puedo hacer nada Tira de duero Tira de duero Aso duples ¿Qué es eso? Aso duples ¿Qué piñe es? ¿Qué piñe es? Setenta y cinco No entiendo nada aquí A ver El que yo tengo era Eh, como este Pero el marrón Con este se puede llevar setenta y cinco Y yo el que tengo Con este cien Este que yo tengo Cuatro Cuatro Tira de duero ¿Cómo se tira de duero? Ya Se bloquea rápidamente aquí Tira de duero Ya Ahí está Entonces Aquí Esto se bloquea ahora A ver Mira Me hago A ver Que es lo que necesita Esta Later build bed Tremendo inglés Te quedate logo Me hago No 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 Ah No No Lo No yo 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 hay no 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 tampoco No entiendo No entiendo que a pinga quieren ellos Que yo hago Mírala aquí La encontré Tengo buenos artículos si quieres comprar algo Dentro hay más Books 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 Es que esto es una locura Esto es una locura A ver Aquí Esto nada A ver si puedo hacer cosas de acuerdo No me van a gloria de ser la mejor herrera de carrera banca A ver Alfombra para animales Alforja Para animales Alforja para animales Eso para qué Almadura ligera 45 26 26 26 26 27 28 31 31 32 32 33 33 34 33 33 36 36 37 37 38 39 39 39 40 40 40 40 40 41 42 42 41 42 42 Mira tú qué cosa. Eh, espérate. Perdóname. Iba a ser yo, a ver, cuero. Tírate cuero, no. Tengo buenos artículos si quieres comprar algo. Dentro hay más. Lo que menos me cueste, a ver. Armas. De armas hago daga. Sí. Daga. De armadura. No, no, no. Mucho. Mucho. Aguanto. Esto. Espérate, ¿cómo va a ser esto? Con la payasada. No. No. Es el tipo. Y ya. Y ya. Quita de ahí. Quita de ahí. Anda. Espera. Objeto. Me pongo el guante. Ajá. Y mejor. Power guy. Sí. Power guy. Sí. Power guy. Sí. Power guy. No me sube la raridad. No, no. No. Voy a coger la habilidad mensalera para manejar este objeto. Objeto. O guante. Y era. Esto. Coño. Qué exagerados son, ¿no? No me gustan. No, me pongo tan... Te voy a vender esta cosita, la mía. Las mejores armas y armaduras. Te voy a vender... A ver. Armadura. Toma. Eh, toma. Toma. Eh, toma. Toma. Y... Eso te lo vengo también, que no me hace falta. Toma. Ya. Vamos al... Al mercader. Y nos tenemos que comprar una casa. Tengo algo para casi cualquiera. Ahí voy a comprar una casita. Dame una voz, si tienes alguna pregunta. Te doy una voz. Espérate. Todo está a la venta. Todo. Si tuviera una hermana, la vendería en el acto. Proceneta. Si lo que quieres es vender, yo te compraría... ¿Qué tal es negocio? Interesante, por no decir algo peor. Con todo lo que ha sucedido. Por una parte, es difícil conseguir suministros, ya que muy pocos comerciantes se atreven a viajar por los caminos en estos días. Pero por otra parte, la escasez de suministros nos ha obligado a elevar los precios. Lo que importa es que tengo lo que necesitas. Y vale hasta el último septim que cuesta. ¿Qué tienes a la venta? Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Mira, te voy a vender. A ver, mira. No tengo ninguna joya por aquí que venderle. Algo de magia aquí. No. Aquí. Sí, esto. Y esto. Tremenda mierda, ¿eh? Ya. ¿Tiene el libro de encantamientos, eh? No, 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 no. Primorio, conjurar familiar. Tengo con familiar durante 60 segundos donde... Apunte el lanzador. No. Un chorro de... Los tengo que infligar. Sí, llamo. Normal. Luz de vela. Crea una luz flotante que dura 60 segundos. No. Mapa de pesca. Mapa de pesca. Príncipe mendigo. Príncipe mendigo. Muy señores, verdad o ficción. Sabor poco común. Vuelve cuando quieras. Gracias. Nos vemos. Ah, la que vende poción. Para ver si me vende alguna... Si ves algo que te guste, dímelo. Eh... ¿Cómo se llama esto? Ay, ay, ay... Me acabo. Algunas recetas. Tu rostro se ve bastante pálido. Tal vez padezcas de ataxia. En mi hogar en Cilodil es todo un problema. Buenas frentes, eh. A ver. Discúlpame, pero me parece... ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? Sí, a ver. Poción de curación no tiene. Por lo que veo, no. Poción de curación. Doscientos. No, curar la enfermedad. La de curación... Ah. Rectora 50 puntos de salud. Esa me la llevo. No tiene más ninguna, ¿no? Veneno débil. Esa me la llevo. Veneno aguante débil. Veneno. Esa me la llevo también. Va, me quedé sin plata hacer. A ver. Eh... Receta de poción. Invisibilidad. Resistencia al fuego. Invisibilidad me la llevo. Resistencia al fuego. Resistencia al fuego. No, si ya eso es resistente al fuego, ya. No me hace falta. Vuelve siempre que necesites algún remedio. Cafecito. ¿Ya tomaron café? Tengo varios elixires a la venta. Tal vez los nórdicos recios como tú. Yo no soy nórdico. Así. ¿Vas al distrito de la nube muy a menudo? No, algún día vas a morir, hermano. Ese día está seca, ¿eh? Al fin has vuelto. Mira, he sido paciente, pero aún estás en deuda conmigo. ¿Cómo? La mejor carne fresca y recién cazada. Hogazas recién horneadas. Aún están calientes. Déjame ir al palacio. A desencantar lo que tengo ahí. Tengo que subir la herrería de encantamiento. Y quiero subir también un poquito de... De poción. Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. ¿Qué sabes de los gritos? Bueno, solo sé lo que he oído en los viejos relatos. Gritar es una antigua forma de magia que consiste en proyectar poder a través de la propia voz. Si sabes gritar con la voz, tienes que ver a los barbas grises. Ellos sabrán qué hacer. Ya. A ver. ¿Esto no me puede enseñar nada? ¿Cómo consigues encantar las almas y armaduras? Aprendiendo el oficio, ¿eh? Para empezar tendrás que aprenderte un encantamiento. Coge un arma o armadura encantada y usa el encantador arcano para descubrir sus secretos. Ten en cuenta que el objeto queda destruido en el proceso, así que obra con cautela. Una vez que conozcas un encantamiento, necesitarás una gema de alma llena y un objeto que encantar. Para hacerlo, también deberás usar el encantador arcano. Por supuesto, tengo a la venta todo cuanto necesitas, si tienes el oro necesario. No te voy a comprar nada. Si tienes aptitudes, deberías unirte al colegio de magos de hibernavia. No tiene nada que hacer. Cofre 2014. Posesiones del Yar... Halu. Hina del Yar Halu. Tema de alma inferior. ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? Eh... No. Vienen aquí a ver... Veneno mágico... Veneno. Vienen aquí normal. A pasar un ratito. A ver. A desencanto. ¿Has descubierto el encantamiento de daño por fuego al destruir este objeto? Bien. Eh... No. ¿Aumenta la habilidad de armadura ligera? No. No, no. Ya. Ya. Entonces, ¿puedo encantar un objeto? Vamos a probar el encantar la espada. Espada cero de la fuerza del cielo. Daño por fuego. No, espérate. ¿Qué pasó aquí? Parece que esta condenada guerra ha enardecido las pasiones de todo el mundo. Yo prefiero mis libros y mis conjuros. Común. Inferior. Insignificante. Común. Da. 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 ¿Qué más? ¿Los objetivos? Haciéndole perder 10 puntos. ¿Los objetivos ardiendo? ¿Los objetivos ardiendo reciben un daño adicional por fuego? Aquí se pueden. 400 cargas. Cargas. 31. El pásaro de la fuerza del cielo. No, qué clase de pingona. Tengo que encontrar... A ver. No. No, no, no. No, eso se va... Sí. Es que va a ser un encantamiento muy débil. Tengo que encontrar la gema de alma. A ver. Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto. ¿Qué tiene a la venta? Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. Trampa de alma. Esa es la que me hace falta. Clarividencia también. También. Curación. Curación rápida. Custodia inferior. Custodia... Inquebrantable. Estello elemental. Una explosión elemental. Por 15 puntos de daño por fuego. Espada vinculada. Estocada de hielo. No estocada de hielo. Ah, sí. Ya sé. Estrangulación. Absorbe y dirige el punto de salud por segundo del objetivo durante 3 segundos. Se murió. Expulsar no muertos. Inferior. Furia. No. H de combate vinculadora. Llamas. Esa me la hace. Luz de mago. Mano sanadora. Cura el objetivo. 10 puntos por segundo. Ajá. Miedo. Piel Petria. Piel Rauliza. Proyectil inmea. No hace falta. Rayo elemental. Una explosión elemental de 20 puntos de daño. Relámpago. Runa de escarcha. Runa de fuego. Runa eléctrica. Trampa de arma. Mena la que. Ahí yo. Valor que es. El objetivo no huirá durante... Ajá. Ya. Gracias mi hermano. Perfecto. Cállate. Un rato por favor. Ahí. Objeto. Pin. Eh. Limorio. Trampa de arma. Estrangulación. Clarivulencia. Ya. Vamos a hacer unas pociones. A ver. Ingredientes. Sí. Ojeto. Era el libro. Receta. Poción de invisibilidad. Ala. De actias. Huevos del cabro. Uff. Pagabino. La otra. Yo no tengo las. He oído que van a reorganizar. No vayas trasteando con las cerraduras de la gente o vamos a tener un problema de verdad. Tu sonrisa lupina me parece inquietante. A ver. ¿Qué le pasa a la gente a hacer? A ver. Misioncita. Hasta aquí. Recupera el fragmento de burro. Perfecto. Viajecito en caballo. Vamos a ver. Pero estás buscando. Era. No. Buenas. Magia. Me lo voy a poner en favorito. A ver. Trampa de arma. Favorito. Fue desimplacable. No. Estrangulación. Favorito también. Conjurar familiar inmortal. Fantasma inmortal. Ya. Marido. Búscalo en el trasero del yarno. ¡Este! ¡Contrólate! Quita del medio lo que tiene que hacer. Vamos a tirar el nuevo para acá. Vendame el caballito. Tengo los corceles más veloces de todo. Hoy no. He vendido el último. Y estoy bastante seguro de habertelo vendido a ti. Pero si me... Ah, míralo aquí. Vete mi caballo. Caballo presidario. ¿Y tengo más caballos? Caballo presidario. Ah, mira. Tengo tres caballos. Coño. Como pensé que me lo mataban. Y no volvía... A espabonear. Pero bueno. Ya, esito la, igual. Pequitín, 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 pequitín. Pequitín, 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 pequitín. Y no, ya. Esos bichos me jodan durisimos Le van a meter algo ahí Le van a hacer goles Mira, mira, mira Aquí le están cayendo ¡Ay! Pero, ¿qué tú haces? ¿Por qué? Lo que te he hecho yo, mi hermano Madre mía Pero, ¿qué te hice yo? ¿Por qué tú me atacas? ¿Por qué me atacas? ¿Te la he hecho de aquí? ¿Te la he hecho de aquí? Espérate La flecha No quiero flecha de esas A ver, flecha de hielo Fuego Acero Lébano No tengo Nordica Lorco No tengo La lébano se mata ahora Te vas a comer No, caballito No Corre, corre Ahí Corre, corre, corre Espérate Espérate Objeto Eh Grito, grito, grito Eh, no Aquí, grito Eh, fuerza implacable ¿Dónde está? Eh, fuerza implacable ¿Dónde está el fuerza implacable? Ah, aquí Ya no está puesto Fúf ¿Qué? Papá Un gigante tan durísimo Qué violento tan un gigante eso Pero hermano, ahí te queda Chao, chao No me piro Me piro Cógeme si puedo Aquí uno se puede Pasar el rato Cazando Y eso Va A ver A ver se le robaron a él Es el cementerio Me equivoqué de camino Cerca A ver Mira Ah, voy bien Así Recto para acá Ajá Voy bien, voy bien ¡Ay! Completado Cuando suena la musiquita es algo que se completó A ver qué hay aquí Relato Argoniano Volumen 2 El relato Argoniano Libro segundo De no sé qué más Yo sé qué Vaya Es que Historias, historias Aquí me hace Fácil 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 Tan suba A ver A ver A ver A ver No lo llevo El pobre murió Arco de casa Armadura de piel Botaje renegado Que tuvieron renegado Piel de cabrón Lo llevo Liderito por aquí Y ya Me llevo esto Y esto Mira cómo hay piel aquí, chicos Piel de ciervo Piel de lobo Pasto está lleno de piel Subamela Ojo de sable Y piel de otro sable Y esto también Me lo llevo No No Vamos rápido. ¿Y eso ahí? ¿Y ya yo vine? Sí, completado. Otro campamento de gigantes. Si sigo el río así, tengo que seguir el río. Vamos a ir por aquí. Ay, me han creído el barro. Vamos a ver cómo hay eso. Ah, me la llevó la sía también. ¿Hay alguien por aquí? Ah, me la llevó la tétrica a las entradas. Gracias. 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 Toma. Ah, me ha faltado un poquito para subir de oro. Lo más seguro que sí. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió. Se murió de una. Pansúa, oro. No puedo llevar la armadura. Se hay que venderla. Es que se aumenta. No. No podría pasar otra temporada en esa prestosa prisión. Es mejor morir que entrenarme. Zorra mentirosa. Esa criatura no era mía. Podría ser de cualquiera. No me sacará ni un septim. Con tres cervezas encima del ojo. Loco se enfadó. Y al elfo dijo adiós, adiós, adiós. Mas nadie pudo. ¿Qué es lo que me decía? Dijo que me esperaría. Pero nunca. No, nunca te espero hacer. Por una enfermera. Espera. Esa moneda. Porción de curar. De curar. De curación menor, ¿no? No leí bien. ¿Eso qué es? Aún no me he aumentado bien. No me cago en una madre. Empiezan ahí las notificaciones. ¿Qué ha sido eso? Mira eso. No, 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 no. Nunca lo ocurrió. ¿Qué? ¿Qué? Maduro de campeón ese, ¿no? ¿Hay alguien ahí? No. No. No hay nadie. Obraría que había oído algo. Eso sí es poder. Apuesto a que esa magia... ¿Eh? No me la piña. La mente me juega malas pasadas ¿Quién has ido? No puedes esconderte de mí Este es algo tan pasado Pasado No puedes esconderte de mí ¿Por qué no? Supongo que ahora está todo claro Mejor morir que entregarme No, no, esto no puede estar pasando ¿Hay alguien ahí? Esa es flojera usted de hacer Lo queda 10% más de daño con el escudo Como me dijo para venderlo Para venderlo No, no, esto no puede estar Ya te derrói Ya te derrói Pero nadie podría saber que aquello no era nada ardes Y que alguien habría de fenecer No te esperamos Se la voy a echarle de aquí Espérate, no, primero Pociones Disparos al tercero, ¿dónde está? Eso sí es poder Apuesto a que esa magia secreta Puede convertir la madera en oro Me pareció oír algo Pido el de la mano de plata, espérate No, magia Trampa de alma Luz de mago ¿Cómo era aquella? Estrangulación ¡Salta! Ven Eh, magia Bueno, lo tengo en favorito Eh, a ver Estrangulación, trampa de alma Oh Eh Oh Luz Ah Te voy a matar Pociones A rematar Luz Cajum 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 Ya corro Magia ¿Magia? ¿Estás estrangulada? ¿Dónde está? ¿Cuánto hace falta para eso? ¡Tú ríndete! ¡Vamos! 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 Eh... ¡Todavía! ¿No? ¡Pero cuánto... ... 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